Otra guapa, por esta trompura, Ariadna. La huasteca está de luto, se murió su apañero. Ya no se oye aquel falsete, que es el alma del broguero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapañero. Y eran soles de la sierra, las canciones del tropero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña sale rosa. Ya se fue, ya se fue su pregoñero. No se oye aquel falsete, que es el alma del broguero. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo, y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña sale rosa. La Azucena y la Cecilia lloran, la Cecilia lloran. Ya se fue. 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 Nuestra Angelina Jolie Emprieto Acaba de cantarnos una canción Donde se refiere al trapiche ¿Qué es trapiche tú? ¿No sabes? ¿Chacuaco tampoco? ¿A qué te suena? ¿Chacuaco y trapiche? Era un dueto, yo creo Muy mexicano ¿Sí, verdad? Muy dulce Mucho ¿No? No, chacuaco No, chacuaco Trapiche, pues No, mejor no Lo bueno, ¿qué te imaginas? Pues, alguna persona ¿Algún animal? No, ni persona, ni animal Checo sabe porque Checo trabajó en el corte de caña de azúcar, ¿verdad? Sí Muchos años de niño Ahí nos manteníamos en tiempo de frasa ¿Cómo se llama? Zafra Había cabos que les decíamos que contrataban a la gente y se llevaban su ramillete de gente Les permitían 30 a cada cabo, pero ya terminaban como con 10 o 7 Les sacateaban al calor ¿Qué es? Ay, no, pero es que hace un calor Al animalero Sí Víboros Víboros Sí Víboros Y al trabajar inclinados siempre, ¿no? Sí Corta Horrible Y las víboras son el pan Ah, sí, esa hoja de la caña Corta Bueno, pero ya tienen callos estos cuatro No, no creas No Las manos, luego las cosas tasajeadas Ya con menos sentidas ya te había pasado la hoja por la mano y te la van Sí, sí, corta Tienen como unas espinitas al contrario Tiene como una cierrita Como una cierre No, Jabel No, pues con razón te agarra Buenos días Sí, sí, con rosar La piel Buenos días ¿Qué es trapiche, pues? El trapiche es un día el dulce, la miel, la azúcar, ¿no? ¿Y el chacuaco? El chacuaco es el humo que está saliendo arriba, ¿no? El tubo El tubo de... El tiro Permítame, ¿cómo se llama usted? Le llaman Y me acuerdo yo que un señor se cayó en la caldera, la miel, hirviendo Y así se fue en la miel Con su... Se deshizo Se deshizo Se deshizo de todos sus pies Porque lo alcanzaron a jalar y salió sin pies Pero no, no vivió ni diez minutos Oye, Héctor, eso que tiene un animal que va dando vueltas con una piedra y que va... ¿Es eso el trapiche? No ¿No? Es molino Lo usaban en los metales, ¿no? Triturando piedra En Guanajuato lo vimos Todavía hay molinos perfectamente Había unas piedrotas, ¿quién se acuerda al hotel a donde llegamos allí en Guanajuato? Unas piedrotas de mi tamaño, redondas Entonces unas piedrotototas Sí Y entonces con unos ejes Lo hacían pasar sobre la roca Las despedazaba y entonces refinaban el metal Los hernían Y tenía como parecían llantas de carreta, ¿no? Tenían el hoyo en medio Sí Yo creo que la tienen ya como museo porque ya ni las usan, ¿verdad que no? No, ya no, pero sí usan los molinos todavía de piedra No, ya están de recuerdo nada más Sí, esas piedras de recuerdo A ver, a ver ¿Dónde anduvieron ayer, desgraciados? Tengo testigos No, temprano, temprano Porque no sé si sintieron lo que yo De repente Yo estaba tranquilo, sentado, leyendo Y de repente empecé a sentir un calor Que yo dije, ¿qué? ¿Me voy a desmayar? ¿Qué? 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 ¿Me está pasando? O no desayuné o no tomé bastante agua Un calor, un calor intenso, intenso dentro Es que ayer Llegamos a 43.2 grados En la capital yucateca Hace 44 años Que no se registraba Una temperatura tan alta Ese es un calor Y del máquina ¡Čreo! De repente en el día Y de repente en el día De repente en el día